Interpretar la música de Carl Philipp Emanuel Bach con el saxo es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente en lo que será una doble grabación para el sello IBS Classical que presentaremos en 2019 y donde habrá una parte de música de cámara y otra destinada a la música de orquesta. En el siglo XVIII, la época de nuestro compositor Carl Philipp Emanuel Bach, no había un concepto tan férreo de utilizar un único instrumento por sus únicas cualidades sonoras. La intercambiabilidad, la transcripción y la adaptación eran procesos muy normales. Como saxofonista, especializado principalmente en la música del siglo XX y XXI, siento la necesidad de buscar raíces, de sentir otras emociones en músicas quizá más alejadas temporalmente, pero que del mismo modo siento muy actuales en mí. La intercambiabilidad, la transcripción y la adaptación eran procesos muy normales. Somos músicos del presente, un presente globalizado, el área de la información donde cada día podemos escuchar músicas de los orígenes y estéticas lo más diversas y teóricamente alejadas posibles. Y es por eso que, aunque pertenecemos a ámbitos especializados profesionales del mundo de la música diferentes, como pueden ser la música contemporánea o la música antigua, nuestro deseo es hacer un trabajo conjunto, digno y profesional, riguroso, que combine de un modo creativo, refrescante e ingenioso los conceptos que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestros años de formación y de experiencia profesional en el mundo de la música. Música Música Nos encantaría verles en nuestro próximo concierto. Música 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 Música